Un hombre capturado y un menor aprendido en las últimas 24 horas en el municipio de Quibdó por presunta participación en homicidios cometidos en el presente año. La primera captura fue realizada por las patrullas de vigilancia en el barrio El Caraño, sector Samar Canda, donde fue capturado un hombre en un procedimiento de verificación de antecedentes y le fue hallada una condena vigente por el delito de homicidio. La segunda operación fue realizada en el barrio Reposo por personal policial adscrito a la Unidad Básica de Investigación Criminal, en coordinación con la Fiscalía, logrando la prevención de un adolescente de 17 años, quien es solicitado por el Juzgado Segundo Penal Municipal para adolescentes por el presunto delito de homicidio agravado en concurso heterogéneo con fabricación, tráfico y porte de armas de fuego. Por los hechos ocurridos en meses anteriores, cuando esta adolescente en compañía de otros hombres incursionaron en el barrio Monserrate Parte Alta, realizando varios disparos con arma de fuego impactando a un policía retirado, a quien le propionaron varios disparos de bala que desencadenaron en su deceso. El capturado y el aprendido fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los presuntos delitos antes mencionados.